En este taller nos sumergimos en el fascinante mundo del color. Desde lo más básico hasta el manejo experto de equipos para medirlo. Hola, mi nombre es Mayra. Vengo de Coahuila, de la empresa Constellation Brands. Nos dedicamos a hacer cerveza, somos una cervecería específicamente del Departamento de Investigación y Desarrollo. Entonces estamos aquí porque tenemos los equipos, pero venimos específicamente para aclarar dudas, sacarle mejor provecho a nuestros equipos. Entonces, pues la verdad nos gustó mucho y creo que le vamos a sacar bastante provecho, más de lo que ya le hemos sacado a nuestros equipos. Y pues que era la idea, ¿no? Aprender, aclarar dudas y conocer un poco más. Nos retamos a nosotros mismos para descubrir qué tan afinada es nuestra percepción cromática y exploramos técnicas para elevar el estándar de calidad de nuestros productos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Chávez, soy representante de ventas de pintura en polvo de la marca Exalta. Nuestro producto principalmente cubre el mercado metal mecánica. Este taller es muy importante para nosotros tomarlo, puesto que nos despeja dudas de los colores en base a los recubrimientos, los distintos tipos de recubrimiento. Para nosotros es muy importante tener estos conocimientos, puesto que nos permite tener más experiencia, despejar dudas a los clientes y seguir trabajando para ofrecer la misma calidad. Fueran dos días llenos de mucho aprendizaje práctico. Agradecemos enormemente tu participación en nuestro primer taller de color del año, en esta ocasión en Guadalajara. No te desconectes, porque Comintec tiene preparado más eventos interesantes para ti. Bueno, mi nombre es Jania Navarro, yo vengo de Grupo Casto Molinos. Yo estoy en el área de control de calidad, estoy como analista en el laboratorio y nosotros contamos con el colorímetro. Entonces, este taller nos ha ayudado muchísimo, tanto a mi compañera como a mí, a entender un poquito más la complejidad del aparato, cómo se desglosa el tema. Y la verdad ha sido de mucha ayuda, porque, o sea, vienen muchísimas empresas y de diferentes áreas. Entonces, ha sido muy entendible. Mi experiencia en el taller de color fue satisfactoria. Conocer lo que repercute en el tema del color desde la parte técnica nos funcionó muy bien. Cada año se van innovando, va mejorando el curso y me parece muy completo. Me parece muy correcta la forma en que llevan a cabo el curso con diferentes dinámicas, que eso hace un poquito más ágil y más entendible, como tal, el taller de color. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de todo lo que tenemos preparado para ti. No te lo pierdas. Comintec, queremos crecer contigo. Comintec, queremos crecer contigo. Comintec, queremos crecer contigo. Comintec, queremos crecer contigo.